Cómo extraño a Moni que no esté acá mordiéndome el brazo peleando por el control remoto, la verdad. ¡Combia, cumbia! ¡Combia, cumbia! ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Y Pepe! ¡Combia! ¡Me vas a matar! Quiero vivir en paz En esta casa no me dejas nunca Estoy viendo televisión Y me diño ¡Basta! ¡Déjame ver tranquilo una vez! Como extraño a Moni que no esté acá mordiéndome el brazo Peleando por el control remoto, la verdad Tiene si un día cabezas Tô toda vaina, los negros Tengo a beber de cerveza Sí, 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 sí Tiene si un día cabezas Tiene si un día cabezas Y Pepe ¡Bum! ¡Bum! me vas a matar quiero vivir en paz en esta casa no me dejas nunca estoy viendo televisión déjame ver tranquilo una vez no me dejas